al parecer lo pidieron y acá lo tienen el nuevo capítulo de amizobland bien gente hoy vamos a hacer algo muy muy especial y es mudarnos bien gente como ven acá bueno estamos en el día obviamente esta el día lo vamos a dejar tal como está porque no no queremos aparte de morir no queremos mucho no queremos perder nuestra dignidad acá básicamente no queremos morir porque si perdemos podemos absolutamente pero absolutamente todo todo el avance de todas las cosas y etc etc y etc bueno en resumen gente vamos a llevarnos absolutamente todo que podemos no dejar básicamente no sé voy a hacer algo voy a hacer algo voy a dejar una seña de que estuve acá mira voy a dejar una seña muy... creo que esto no lo voy a dejar voy a dejar un negro a la siguiente no 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 oh amigo no está grabado está grabado está grabado lo que puedo hacer vamos a dar esto a mi abuela me acabo de hacer un eh... me acabo de hacer un... me acabo de hacer un... un... un eh... un espe de Sanobria de Sanobria de Sanobria... me決ito a ver a ver a ver a ver a ver bueno en resumen ahora vamos a ir retinándonos de la isla y es por sí esperar que se haga la vida Así que vamos a dar un último sueño acá Sueño 2 si lo voy a decir Vamos a dormir Bueno gente, nuevo día y nos vamos de acá gente Nos vamos de acá Oficialmente nos vamos de acá básicamente Nos vamos por una sola y simple razón Ok, siempre a Mezuland, nunca a Mezuland Como ven acá tenemos nuestras propias cosas Pero nosotros vamos a ir A ver Ah, porque te voy a dar solo el perro El perro es muy lindo El perrito No le puse el negro todavía Yo tengo 15 niveles Y yo por estos niveles me corto un huevo Así que nada Así que nada 1, 2, 3 Y nos vamos Uy ¿Quién me está silbando? ¿De la concha? ¿De la luna? Es que todo necesito literal Bueno, la libra La libra me sirve bastante Vamos a ver A ver Vamos acá Vamos acá Vamos acá Bueno gente Vamos a eliminar Por esta zona Para que no va a tener Los caminos De repente en un futuro Cercano voy a volver A ver A ver Bien Esto va a estar básicamente En un pase de gran Eh ¿Cuánto va a durar? No va a durar nada Van a Van a ver corte Van a ver todo Así que nada Como ya nos vamos Rubrí todas las camas Y me las quedaría Pero no tengo espacio Y no tengo shulker Porque todavía Estamos en el tercer cuarto capillo Así que nada A ver Bueno Esto va a ser Si alguien de ahí Me hizo un lan De esto Va a ser que estuve yo Así que nada Yo me voy a poner En mi casa Para irme a pagar Ni siquiera sé Donde voy a ir yendo Pero Bueno voy a tirar Esto irá Esto puede servir En un futuro Ah no creo Esto Sí Seguramente sí Bueno Bueno Los hornos Los puedo recuperar O sea Bueno Bueno Nos vamos a la aventura Gente Nos vamos Chau Aldea Aldea de los robles Uh Mío Peña azúcar Va a ser un bastante Pero no sé Que dejar Aunque lo puedo encontrar En todos lados Pero bueno Las imágenes Que se escucharon Ahí no son mías Creo que nunca Lo van a hacer Cosas Cosas que Pasan a ver su lan Nadie se donde estoy Exactamente Porque ni siquiera Hay coordenadas Y el administrador No tiene derechos Aca O sea El propio administrador Dijo Que el mismo No tiene De transportar Así que Estamos solos Gente Estamos solos Eh Medio de la aventura Vamos a irnos Al medio del monte Y ahí O sea Vamos a ir al monte Vamos a Uh Este monte Está bueno Pero en serio No me gusta A ver Vamos a fijarnos El primero 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 Una Una mínima Tiempo Oh mira Encontré Un Si voy a encontrar Otro pueblo Este juego lo encontré Después de terminar el video O sea Juego un poco más Eh Se vio lo poder Orillo Porque yo soy Como el asistente No más No sé que nada No sé por qué Pero bueno Bueno Por si acaso Gracias Me acuerdo las coordenadas Pero me acuerdo Que no hay coordenadas A ver Esto es el bosque Detrás de la jungla No amigo No sé No sé Porque es un abandonado No abandonado Es un pueblo No amigo No amigo Es un campamento No Ah mira Mira Uuuh No amigo Esto es un pueblo Ay Como quisiera Chau Chau Pobre amigo Chau 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 ¿Por qué no me sale? Mesa de vergas Bueno, ya está La asmeralda No vale tanto O sea, la pongo en otro momento Así que nada Arriba No, amigo Voy a estar no viviendo acá Te juro por Dios que voy a estar no viviendo acá Pero, sí En serio, siempre estoy no viviendo acá Siempre voy a estar en pulo en pulo Siempre voy a estar en pulo en pulo Siempre voy a estar en pulo en pulo Ay, sí, no me encontré ahí Les dije, les dije No, ¿qué les dije? Les encontré un pulo antes Bueno Bueno A ver, gente A ver, gente Encima Aldeano Y me dan cosas Pero lo malo Lo malo Es que no hay cosas que me gustan a mí Porque siempre me terminan quedando en la casa Aldeano Pero no hay casas que me gustan a mí Por eso yo me quedo yendo Uy, amigo Este pulo es gigante No, amigo Y en la llanura No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo Bueno Voy a tener que un momento Rodear todo este pulo Este pulo Mejor me voy a dejar a vivir acá Sí Me parece que voy a dejar a vivir acá, gente Perfecto Bich 1, 2 1, 2 No sé cuánto va 11 minutos Gente Pumba 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 ¿Qué me dice? ¿Qué me silba, boludo? Mi loro nombre no le puse todavía Pero si que se llama lorito Bueno, estaba haciendo de noche y creo que perdí la cama No, no perdí la cama Mañana va a ser un gran, gran, gran día ¿Por qué? Bueno, voy a poner muy de noche Pero si está atardeciendo Bueno, voy a tenerla haciendo mi casa de roble Y nada Pero punto establecido, eso es lo bueno A ver, ya que tengo el café Bien, amigos Esta es mi nueva casa Así que nada, talar Ay, que idiota El hacha Bueno, lo bueno Es que tengo un pueblo al lado O sea, donde saca recursos Y dos Nada Este Nada Mira, va a durar mucho La verdad que no No, no pienso que durará mucho Así que nada No encontremos O sea, yo había dicho En el interior que quiero Empecé a hacer un Establecerme Pero como que no fue fácil Así que Como que encontré este pueblo Preferí quedarme al lado Gente Preferí agarrar Y quedarme acá Mientras Empiezo todo nuevo Mientras Me hago Un nuevo pueblo No Uy, casi me quedo sin bambú Casi me quedo sin bambú Porque el bambú Es muy importante Para mí en todas las series Por alguna Rara Razón Rarísima Y Es Que No sé Bueno Nada A ver Voy a decir algo fácil U Pose Estanterías Ah, pero no lo tengo En ese encantamiento Pero puedo hacer Estanterías Sí A ver Voy a hacer un escudito No sé por qué Hablo así A ver A ver A ver El resto de cosas Voy a hacer más tarde Lo bueno Lo bueno es que nadie puede Nadie es en vivo Donde estoy exactamente Con esto voy a hacer En un directo Voy a planear todo Y donde voy a hacer mi casa O sea, mi casa Y todo lo que tenga que ver Con mi casa Bien Puede que lo esté dejando por acá Sí, puede que sí Probablemente que sí Y que vaya a encerrar A todo el pueblo ¿Por qué? Por la seguridad de que No infecten a ninguno Y todo eso Nada Todo lo que necesito Agua Básicamente Me lo voy a usar Básicamente Básicamente Aparte me necesito Obsidiana Cristal Para hacer una vez Encantamiento Que es lo que voy a hacer Antes que nada A ver Esto lo llevo Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Y bueno Y bueno gente Nada Lo vamos a minear Pero igualmente Vamos a dejarlo Para el próximo capítulo Aparte Si no sería muy largo El capítulo Y no quiero Eso Tipo Que el capítulo sea muy largo Así que nada Y bueno Vamos a hacer Unos cuentos Dos cosas Dos palos Amigos Amigos Ya No estoy Dos palos Sí O bro Bueno El carbón Nunca está Está de mal El carbón El hierro Tampoco Nunca está de mal O sea Tampoco El mierda Está de mal Así que nada Una banda Una banda de carbón Así que No me va No me va A faltar carbón La banda De hierro Bien Hoy vengo Por diamante Pero eso Voy a dejar Para el quinto Cablo Primero Pasar la casa Y Para el otro Ah Tengo que encontrar La dungeon Condition Tengo que encontrar La dungeon Acá Acá Voy a encontrar Dios mío No sé El quinto Lo estoy Bueno A ver Lo que tengo Y me logro No Está de mal Como vuelo Voy a ponerlo En serio Bien 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 Bueno Así que nada Bueno, es ya casi 20 minutos la serie Así que nada Nos vemos en el próximo Upload de Amisuland Bueno, para que el Upload de nuevo sea muy largo Y todo eso, así que nada Nos vemos, hasta la próxima Bye bye